Ahí está Alberto Rodríguez, va a pelearlo con Wood, cayó el mudo, mano de Wood, siga, dice el árbitro, no cobra nada ya, va a ganarlo Perú, 49 con 50, lo va a pitar, lo pitó, lo pitó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, pero en el Mundial, pero en el Mundial, Rusia, allá vamos, Rusia, allá vamos, Gracias Ricky Roja querida, gracias Perú, gracias Perú, estamos en el Mundial, 36 años tuvieron que pasar carajo, 36 años tuve que esperar para ver a mi selección en el Mundial, 36 años, sí, estoy contigo tú también que lloras y celebras, Perú está en el Mundial, Perú en el Mundial, gracias muchachos, gracias Gareca, gracias Galicia, Gracias, gracias Corzo Adicula, Ramos Rodríguez Trauco, gracias Jueva, gracias Tapia, gracias Josimario Atún, gracias Jueva, gracias Flores Carrillo, Parfán Guerrero, gracias a todos, no sé si me olvido de alguien, pero gracias, porque ustedes en algún lugar sí, en su momento pelearon, gracias Perú, gracias muchachos, estamos en el Mundial, El abrazo interminable en la cancha, la gente abrazada en la tribuna, es conmovedor lo que se ve, disfrútenlo, disfrútenlo, gracias Dios, gracias Dios por permitirme vivir este momento, gracias Dios por regalarnos esta alegría, Perú está en el Mundial, Perú está en Rusia 2018, sí, somos el último pasajero, se tenía que hacer esperar, sí señor, como en toda esta eliminatoria, lo peleamos, estuvimos adentro y afuera, y estuvimos siempre al borde, y lo peleamos, y cuando todo parecía perdido, siempre se levantaron, siempre se pusieron de pie, siempre se levantaron, y siempre mostraron la cara, y cuando las esperanzas se agotaban, aparecieron nuevamente, vamos Perú, carajo, estamos en el Mundial, lo que viene en el Mundial, es otra historia, hay tiempo para trabajar, pero lo cierto, es que estamos en el Mundial, gracias muchachos, una vez más, gracias Perú, celebrelo Perú, grítelo Perú, estamos en el Mundial, carajo, ¡carajo!